Buuuuuy muy buenas de Pixar Prato, bienvenidos a un nuevo video más de Binding of Isaac After Real Plus Hoy vamos a jugar el daily run de hoy, que es con Lázaro, hace un montón de tiempo que no juego Lázaro Es sábado santo creo y creo que tiene que ver con la temática probablemente Tenga algo que ver, semana santa, la pascua tienen metido algunos temas extraños Y me falta nada para completar el logro del daily run, la verdad que no sé cuánto me falta Correcto, tiene, tiene, eeeeh, suicida, muy bien, muy bien Hostia, pero y este daily run que es amigo, que haces, no, mira que justo me he metido hoy Digo, hoy seguro que hay algo guapo y no sabía nada del daily run y me lo como Eh, pues maravilloso, voy a mirar, voy a mirar una cosa antes para ver si no me pego un tiro Eh, porque me dan de verdad, porque esta mierda Solo quiero ver, solo quiero, solo quiero, solo un poquito por favor, solo, gracias, suficiente Eh, vale, health up, la píldora, bien Pero... Que puta mierda de combo, chaval Que hago, me meto aquí, por los loles, eh, gracias Es un combo troll, el de hoy, yo no me lo esperaba esto, os lo juro, estoy muerto, ¿verdad? Ah, pues, ya ha saltado la de esta del azoro ¿Qué, qué? ¡Ah! ¿Por qué? Porque han empezado a saltar más bombas, de dar cuenta, esto es horrible, vamos a tener un problema aquí Eh, perdonad por ese gritaco que he metido ahí, pero, eh, guay, guay el daily run de hoy Estoy un poco flipando ahora mismo porque no me lo esperaba y estoy pensando en mis posibilidades de pasarme esto ¿Y para qué coño me meto yo hoy? Me falta un run, creo, o dos Para el logro de los... no llega, ¿verdad? No Ah, he perdido toda la vida roja, tío Para el logro de los 5 de irran ganado Si ya es conseguir objeto y pillarme el 1% que voy un poquito a mi ritmo La verdad es que estoy tardando un montón Pero porque me da mucha pereza ponerme a pillar logros, tampoco es que tenga mucho tiempo A lo mejor dejo de subir mods un tiempo hasta que me pille el 1.000.000%, la verdad ¿Quién sabe? Eh... vamos a pillar con cuidado ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! Pues nada, se murieron ustedes No, 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 a mí no, a mí no, a mí no, a mí me deja ahí en paz A mí me deja ahí en paz, por favor Ah... Pues nada Yo solo quería mi corazón azul, por favor Por lo menos el run es normal, pero es hasta el negativo, creo Me cago en mi vida, tío Me cago en Sampito Pato Claro, luego normal, la gente que llega y coja gatitos y los estampe contra sus pantallas Para que le abran cofes del Clash Royale Teniendo... Teniendo fases así en el Binding of Fire ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y la gaza de se me ha dado? Normal, tío, claro, es que... Yo lo haría, eh, yo lo haría Por supuesto que lo haría En fin Ayer, por cierto, hice un directo Eh, ayer o anteayer Depende de cuando suba este vídeo Hice un directico muy chulo Con él, jugando al Antiverse Y haciendo un par de randoms De hecho, la segunda fue una puta mierda La quitamos porque vino la comida Y yo tenía un hue... What the fuck? Ha llegado como muy lejos Eso me lo ha parecido a mí ¿Quieres dejar sacarme la lengüeta ya? Ahí, bla, 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 bla Todos sabemos que te gusta el tema de los coños, sí Gracias Hostia, la he liado ¡Son demasiadas! No podremos con ellas, Wilfredo ¡Ja! Vale, eh, quiero... Ay, no hay... No hay sala del tesoro Sí, sí, tiene que haber, sí, tiene que haber Hostia, la hemos liado A lo mejor no hay... En el primer piso me he saltado sala del tesoro Hostia, que cafre soy que me... O no hay O me la he saltado en el primer piso Dime que no soy un cafre No, no, no había, tío No había... Correcto, no hay, no hay Pues qué bien, eh Que encima no hay sala del tesoro Qué guay El daily run de hoy Me parece genial Y te mueres Qué bien que tengo 200 millones de vidas ¿A dónde me llevas? Venga, hombre, ya Hasta luego Por lo menos me habéis dado bomba Que esto me viene muy bien El Mr. Mega Espero que el jefazo me suelte Algo muy guapo Me viene la cara que lleva de... Te ha hecho una piñata el nota Mira, este es fácil Este es facilito Hombre, es un poco coñazo matar a la bola Pero es un jefe fácil Dentro de lo que cabe Y además, el cerebro de Bob Ha sido mejorado con el Mega A lo mejor Te dan mucho odio Menos mal que he pillado esto Para poder hacer más pastos Ah, solo hay uno Me lo voy a coger, eh Todo lo que pueda Puesto que tengo varias vidas Me conviene aprovechar Los pastos del diablo Lo más posible Miradme la cara ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Por favor Venga A tomar por culo Captura Hoy ya tengo Photoshop Para hacer la miniatura esta Que es que he estado unos días En mi pueblo y tal Ya he vuelto Como voy aquí Bueno, en los otros No me habéis visto fuera Porque estaba todo grabado Anteriormente Porque el PC para las vacaciones Tan corta de 3-4 días No me lo llevo a... Upsi Me morí No me lo llevo al pueblo Me parece que no No vale la pena Bueno, ahora por lo menos Hago un daño muy decente Y el Cerebro de Boat La verdad es que Ayuda, ayuda Ayuda bastante Por lo menos Es un Cerebro de Boat decente A tomar por culo Taratata Qué divertido Es esto de... Ay Es esto de tener que estar Todo el rato disparando Y con peligro A que te puedan Volver a la mierda Hostia Uy, qué rico Fácil Este juego es más fácil Venga, hombre Siguiente No hay salida del tesoro Así que Tranquilamente me puedo pirar Así Hostia, qué bueno Se lo ha comido De boca Ha hecho... Oh Que me muero Y se va toda la mierda O sea que va a haber un montón de bombas Tiene pinta, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito más en el piso A ver si encuentro algo más de bombas Porque tiene pinta Edmund Que esto está preparado cuanto menos Las bombitas bien, ¿eh? Hombre, tu puta madre también bien Edmund, pero vaya Esa parte Pues mira, llegó No sabía nada del delirán de verdad de hoy Pero... Mejor, ¿sabes? Saberlo ahora Uy, Dios No me ha dado ese milagro Vamos a entrar a la tienda A la... Sí, a la tienda A la store Eh... Deris Options Es very good Fandango Obviamente quiero comprármelo Perfecto Deris Options Es muy bueno Y... Vamos a intentar pillar Algo de moneditas por ahí ¡Bumba! Hombre, es que estaría bien Por el tema de pillar el... Uy, es cierto De pillar el corazón Azul Que me ha gustado Porque este amor es azul Como el mar azul 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 Señora Me preguntaste además En el directo de ayer De donde surge lo de señora Y lo respondí Y no lo voy a responder Así que os vais al directo Y lo buscáis ¡Ja, ja! A ver si alguien lo ha cogido el momento Y tal Pero bueno, está resumido el directo Así que... Lo podéis visualizar En vuestras máquinas de reproducción Como por ejemplo Un Ipid O un Ipid Ahora sale la secreto ¿Sí? Correcto ¿Qué será? ¡Oh! Perfecto Monedas para Moa Gracias ¡Ah! Tengo de Zik No me había fijado Que tenía de Zik Pues eso está muy bien Eso está Muy bien La, 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 la Y esto me lo llevo también Y la verdad es que me viene Bastante bien Tengo un huevo de hambre No sé por qué Venga, hombre Vamos para adelante Deja, deja ya toda la mierda ahí Ah, te voy a comentar Que creo que lo comenté hace poco Pero para los que no estéis suscritos Si os queréis así como suscribir un poco Para apoyar el canal Tenéis ahí el botón Y si os dais a la campanita Porque YouTube cada vez va Cada día va más Más mal O sea, va peor Más mal, ¿sabes? Bien, bien, bien Va como la mierda YouTube La verdad Eh, pues si queréis darle a la campanita Pues mira El squad de la campanita Os lo agradecerá Os unís al squad de la campanita Y... Coño Y podéis ver Os vais a enterar del vídeo seguro Vaya Bueno, seguro Ya no sabría qué decir, la verdad ¿Qué será? Será Mi corazón azul será Que me he pasado hoy Porque estoy cantando tanto Muere, 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 muere Ahí está Dios, quita un huevo Muy top Lo de el cerebro Lo de las bombas, ¿eh? Madre mía El cerebro de Bob Haciendo de las suyas El cerebro de Bob Está OP Se va a llamar en el vídeo Ya verás El cerebro de Bob El cerebro de Bob En verdad estaba todo roto Era el mejor ítem del juego El mundo tendría una trampa Si te pillas una secuencia De cinco ítems distintos El cerebro de Bob Se convierte en Mega Satan Y destruye También molaría Convertirme en Bob Me he convertido en Bob Alguna vez ¿En vídeos? Yo creo que sí Pero no estoy seguro O sea Es que Bob Es una transformación rara Parece que no Pero son ítems que No es que sea rara Pero son ítems que generalmente Pues no te quieres Ups Y adiós Me la como de vuelta No sé No sé si ha sido Una buena idea eso Pero vale Bumba A ver Hacerme el favor De morirse Gracias Por favor Por favor No pelearse Que me lo como todo Que puto asco Y yo Venga de verdad Me estás tomando el pelo Me estás tomando el pelo De ellos Está riendo de mí Hombre Gracias Ha saltado en un buen momento Uh, uh Oh No me he fijado En los pinchos Esto va muy mal Pumba Bien hecho A ver Sitio Por favor Me estoy poniendo nervioso Ahí está Uh, madre mía Pero que estratega Que genio De De este juego A la toma por culo Todo el mundo Además creo que voy a reventar Al nota este Bumba Que me dé un poquito Probabilidades Que las tengo bajitas ya Pero bueno A ver La verdad es que no tengo ganas De darle toda la vuelta al piso Pudiendo ir sola por el jefe Pero bueno I I I Una bomba Para bombas infinitas De este piso Podría valer la pena Pin Podría valer Me cago En Cristo Ellos En los clavos de Cristo Me cago Quieto ahí Me cago En todo lo que se menea Quita Las moscas Ellos Las moscas Puñeteras Que se pone Unas medios milímetros Delante Y hace papu Quedaba Una mosca Negra Ostia Que video Más corto Vamos a hacer Porque va a salir El pc Por la ventana Hoy Hoy El pc Va a salir Por la ventana Nunca Me imagino En vuestra casa Que os estaréis partiendo El culo A mi No me está haciendo Ninguna gracia Si por favor Por favor Si 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 a todo Firmo Dios Que bien Que alegría Que 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 puta Alegría Que felicidad Que más un little monstruo Ahora si es esto Algo decente Y yo Y yo Si señor Si señor Mirad 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 Y me han dado vida Y todo Ya está Se acabó el run Se acabó O sea Ya está hecho Obviamente No Porque Mira 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 Que rico Mira más dinero Vamos 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 Gracias Bumbo Oye Además tengo la bomba Las que puedo poner muchas Mira mira Que no sabía que eran las fast bombs Las fast bombs Vale No lo sabía en el momento que hice el vídeo Pero ahora lo sé Y ahora puedo hacer así Y comérmelas Porque vaya Uuuh Lo reviento Lo reviento Porque estoy todo roto Y si me sale sale el demonio mejor Pero si no para el siguiente piso Me vale Más vida Más vida Y nos vamos Nos vamos de aquí ya O sea Buah Que alegría La proptosis Y la cebolla Súper rápido Disparo para tener Squatches también Ya te digo tío Una alegría que me ha dado esto También lo de petrificar Que no está nada mal Oh Que rico papá Ven conmigo Uh Bombas gratis Mira Oh Un usable que no tenía Y además un usable bueno Más cosas gratis What the fuck Y yo Y yo Y yo Y yo En cada Un objeto En cada Cofre Esto es Esto es legal O sea Es como la resurrección De Cristo Esto ¿No? Más o menos Más o menos Ya veis Yo sabía que el cerebro De Bob estaba OP Porque claro Era Era Me ha ganado la partida El cerebro de Bob Lo voy a poner de título Igualmente Y estaréis viendo el vídeo En plan The fuck ¿Por qué? Porque ese título No lo entiendo No entiendo nada Por favor Despisa senpai Lúchanos Y ajá Era una técnica De devastación suprema Dios Pero esto está roto De cero A héroe Cero a héroe Tu 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 Él es un héroe Él es un héroe Es así Pues mira que vas con strength Que esto fuerte Top A tope Para tu body No, las pitulas no lo quiero Esto sí Para asegurarnos ya El pato sí o sí Juá, 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 juá Mira lo que Uy, mierda Eso no a mi plan Este sí es mi plan No tengo ganas de peleas Tío, me da mucha pereza Ah, tengo la caja de camuflaje También Mírame, mírame Mírame No estoy, no estoy Si no me miras no estoy Hombre, teniendo el mapa No sé para qué he tirado para allá Que parezco un poco Subnormaloide Así Como Como datos, ¿sabes? Y, y, y Y la caja de las bombas Es verdad La bolsita de bombas Dando bombas gratis Eh, me ha soltado una llave Algo ahí Y no me he fijado Ah, que tengo a Bumbo Tengo a Bumbo encima, tío Bumbo, madre mía Pero Bumbo, qué grande eres Bumbo, cómo te quiero Eh, sí No está mal Es gratis, ¿sabes? Es maldad reusable Espérate, espérate ¡Señora! Faltan que las lágrimas sean fantasma ¿Sabes? Para reírnos ya Pero bueno, esto está ya Finiquitosio Venga A verás tú el jefe Lo que madura Uy, sí Uf, uf, uf Uf, 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 uf Qué maldad Cuánta maldad En un solo jefe Wow Y ahora doble ítem de Guppy Te ríes Te ríes que Por ahí, por ahí, eh Esto me lo llevo Y esto me lo llevo El ítem de Lirium Me está muy bien Ah, entonces sí Al ítem de Lirium En el streaming de ayer Míralo Ey, ahora un angelito Hace cosas, hace cosas Esto me lo llevo que es gratis Más rango Y vámonos He perdido ahí medio corazón de vida La verdad es que no sé muy bien dónde Pero no importa Eh, no sé para qué vengo Para sitios que no hace falta que vaya Sabiendo ya Dónde está O sea, no exactamente Pero una idea me puedo hacer De para dónde tengo que tirar, ¿sabes? Una idea es casi 200.000% seguro para acá Ay, claro Como toda la caja de camuflaje Me meto en tor medio Y hago El Lirium Y me los cargo a todos Cuidado A ver si vamos a tener un problema Cuidado Por detrás Tepillo, tepillo, tepillo Por detrás Eh, soy un Estratega Madre mía Pero cómo, cómo, cómo Gulp Eh, que he tirado Con el gulp Nada, porque creo que no me había comido Ninguna píldora antes Yo solo quería poner una bomba ahí Y he matado a todo el mundo Pero bueno, Justice Eh, encima azul Qué grande Qué grande es este juego Creo que quiero entrar a la tienda Otra vez Que tengo dinero de sobra Obviamente la tienda estaba aquí Porque yo ya Este juego No tiene secretos para MOA Uy, además una tienda bastante rica No tiene caja de reroll, ¿no? Oh, qué pena Toma yachement Toma por culo Tú también te reviento Ala, tomo muerto Corazón azul De reguíalo Las bombas Yo no sé dónde salen tantas bombas Pero Bumbo se va a poner Creo que le falta una transformación a Bumbo Puede ser Porque Bumbo wants coin Mira, estoy tomazado Venga, toma por culo Uf, voy a tope de power Además, tengo algo Para que las lágrimas se dividan O eh Sí, tendré El cuerpo de cricket Creo que no lo estoy viendo por ahí, ¿no? Sí, ahí está el cuerpo de cricket Hostia, se ha transformado En el cerebro de Bob Y es como una especie de tángela, tío Y me revienta en la boca Madre mía, el cerebro de Bob No se puede escapar del cerebro de Bob nunca Uy Vamos a entrar al borrach, eh Vamos a ver Que se cuece el borrach Pillamos esto Y... Hostia, pero no me hagas eso No me hagas... No me hagas esto No me hagas... Vamos a tirar fuerza aquí Venga Venga Venga, devastación suprema Te voy a matar primero a este Mira, mira, mira Uy, Dios La puta La puta la isla del cielo Se llama así Hay una peli que se llama así En España creo que le cambiaron el nombre Pues nada Esto ya está hecho, eh Quería hacer un vídeo más corto Porque tengo que subirlo hoy Y con mi internet lo mismo tarda un huevo Pero me da igual que armé sin internet toda la tarde Como estoy solo en el piso Puedo subirlo sin molestar a mis compañeros Con tal de subir esta maravilla de vídeo También podría tener fibra óptica, ¿no? Pero bueno Eso comentar solo a las empresas de telefonía Que pasan de... Si quiera adivinarse a hablar conmigo Porque son unas hijas de... Nada nuevo, bajo el sol Vaya, que una empresa de telefonía Sea una hija de... Taratata Mira, un midboy Un midboy, eh Hostia, es que los petrificas Y te da tiempo a reventarlo Entre tanto La madre que me parió, chaval Que poco roto estoy Todo roto ahí Hay algo que salta ¿Ves tú? Yo sabía que había algo que saltaba Venga A por el siguiente objetivo Tú sí, tú Es que ni te da tiempo a transformarte Que no sé ni qué hacer Va a salir un gusarajo de aquí Esto es un gusarajo Venga ¿Y tú qué? Tampoco es que me esté durando mucho el borrach La verdad Estoy pasando un poco desapercibido por aquí La verdad No os voy a engañar Mola más jugar Mola más jugar sin mods la mayoría de veces No sé por qué estoy subiendo tantos mods Pero bueno Eh, una mierda de ítem Gracias Me lo quedo, eh Venga Wow Tardado unos tres minutillos En pasarme el borrach O dos No sé Oh, me cuesta este ojo ¿Por qué? Uh Uh, ¿por qué me llora este ojo? De repente Estoy triste Estoy triste ¿Por qué han matado a mi familia? Yo he matado a mi familia Vale Va a ser para izquierda o para la derecha Ya veremos Pero no tiene pinta de que vaya a estar muy lejos Ah, yo sospecho va a ser para acá Que lo mismo, no Lo mismo estoy equivocando Espero no equivocarme Porque quiero llegar a... Ah, bueno Voy... Nada, nada, nada No he dicho nada Voy sobrado de tiempo para... No, por aquí no es No sospechaba La verdad Pero bueno Bomba gratis Bomba mejorada y gratis Uy Me han dado Soy una mala persona, eh Wow Cuánto año me estoy haciendo La verdad Esto va a ser horrible Uh, qué locura, eh Qué locurón Eh... ¿Va a ser para acá? No Va a ser la de abajo La que está pegada a la sala grande ¿En serio? Ah Perfecto Perfecto Porque pierdo... Son todas las pítulas del zap En este desafío ¿Qué pasa? Perfecto Porque he perdido... Hostia Yo me estoy empezando a comer Muchos años He perdido la carta de mierda esa Que no me sirve para nada de full La verdad Vale Ahora necesito No perder vida Porque quiero hacer un pacto Ya después de este pacto Me da igual La verdad Mmm... Qué difícil es esto Por favor No, por favor ¡Oh! Maravilloso Encima corazoncitos azules Bueno Un corazón azul Y ya ve que no viene mal ¡Eh! Y Guppy Guppy Sin Guppy Sin Guppy Guppy Y a Zame me lo llevo de regalo Por si luego quiero vida Pero da igual Porque soy Guppy Y esto... Esto se ha acabado ya Esto sale a la mierda Joder A tomar por culo A sala de jefe Esta vez Que no, que no, que no Madre mía Estos ran Como se echaban de menos Qué maravilla Qué preciosidad de juego Uy Perdonadme Vaya, hombre Eh, me transformo en Bob No me falo ¡Oh! Sí, me transforma en Bob ¿Qué tengo de Bob? Las bombas de Bob Claro, digo Me transforma en Bob Tío, pues mira Me transforma en Bob ahí El cerebro de Bob Está... Bob está rotísimo, tío Míralo Ahí está Ahí está el cerebro de Bob Ha venido a hablar con nosotros Es que es un Tángela, eh Es un puto Tángela de Pokémon Un Tángela pero blanco Joder, es que las moscas Se han cargado antes de yo ganar Realmente es que no tengo Ni que disparar Puedo entrar a la sala Haciendo así Pues eso Hombre, si no me hago daño Hostia, todo pequeño ¡Ah! Si lo mantengo cargado Se tira más grande Aposto Claro, claro, claro Pero tengo que mantenerlo yo cargado Si no es pequeñín Y un espacio chiquitín Para vivir ¿Te quieres reír? Mira, hay un dado 100 dibujado ¡Hay un dado 100 dibujado! Es que hay que hacerlo Es que yo no quería Dios, me ha petado el juego Verzebun ¡Lol! Venga, 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 venga ¡Te chequis! ¡Te chequis! ¡Ah! Venga, te ríes, te queréis Venga Vámonos Vámonos ¡Qué ran más absurdo! Yo hacía tiempo Y no me hacía una partida así de... Putamente absurda Espérate Eh, sí Espérate, espérate Que este también quiere lo suyo Venga ¡Ah! Y pacto de regalo Un pacto de regalito, tío ¡Ah! Por si no tenía... Yo... Yo me voy a coger esto Por si no era gupillá Y no tenía mosca Nada, por tener un usable, básicamente De Agath También de regalo, venga 12 llaves tengo, perfecto También tengo el... El de este de los dientes Por lo cual en algún momento puede salir una pedazo de... Un pedazo de láser que parta todo ¿Qué pasa? ¿Por qué no paran de salirme ítems? ¡Por Dios! ¡Qué pedazo de delirran! La madre me parió ¡Qué alegría! Vamos a coger esto Joder, es que se vuelve todo loco El mundo Ah... Esto, ¿no? Por el daño Ah... Tengo libra Tengo la sensación No estoy seguro Esto no lo vamos a coger No lo vamos a llevar para... Para el cofre Por si quiero hacer algo Era para abajo, ¿no? Sí, era para abajo Tarararara Ahora veréis Como lo revienta este hombre Con la TX aquí solo Que sí, que sí Lo que tú quieras Mira Esto es de los típicos combates Que me dejó el dedo Me pasa mucho Pero bueno Me dejó el dedo Pero lo destruyo, ¿sabes? Además es que mira Disparo de todo a la vez, tío ¿Tengo todas las tecnologías o qué? Es que este run Es absurdo Qué divertido Qué tensión Si cae en todo se acabo Tararata Aquí están los monos locos Sácalos palos Poco a poco Ah, y además tengo un huevo de protección Claro Tengo al bicho este Girando súper lento Arredo mía Me estoy quedando sin dedo Oí yo Esto es combate Eh, eh Mi botella de agua Se va rodando Se va rodando Sigo, sigo peleando No pasa nada No me golpean No tengo ni que mirar Vale, aquí estoy Mi botella de agua Se fue al suelo Oh, me han dado Y me ha pegado un lagazo Es que tengo el momento Tengo el presentimiento De que en cualquier momento Me crashea el juego, tío Te estoy reventando Y me da igual Lo que me tires Te estoy reventando Y me da igual Lo que me tires Estás cobrando Un montón Te imaginas que ahora Me ha petado la cámara El micro o algo Y no se está escuchando Dice Un miedo en este tipo de RAM De que se me pete todo Yo es que tengo Muy mala suerte Para estas cosas Venga, siguiente Bueno, ha sido un placer Conocerte, Hash Eh, nos vemos En el infierno Que es para donde vamos Y si es cociendo Un poco el ojo No sé por qué Pero no molan nada ¡Hostia! Nope Nope Uh, ya ves tú Que me explotó una bomba aquí El daño que me hace ¿No me ha hecho daño la bomba? ¿O es que he cogido iPhone pills? Pues Quiero encontrar tres pills Ya está Si fuese piuverti Me lo haría Porque me hubiese transformado En el adulto Todas transformaciones Aquí a la vez ¿Sabes? Se me había olvidado Lo maravilloso Que es este juego Por cierto El mapa lo perdí ¿Verdad? Sí ¿Y aquí qué? Paso Vegas Vámonos de aquí Vámonos de aquí Yo quiero encontrar Dios, Dios Los Los lagueos Que sustico me dan Quiero encontrar cofres Cofres con cosas Wow Me has dado To fuerte To fast to furious Amigo No, es para arriba Tengo Esa corazonada De que es para arriba Ahora para la derecha Pues no era para la derecha Hostia Que esa es la más horrible Hostia Que esa es la más horrible Si no, ¿no? Sin, sin volar Es que volar Hace una diferencia En este juego Era para arriba, ¿vale? Mi primera corazonada Estaba bien Uy, Pércero Uy, Pércero Que se puede liar De hecho Ahora me molaría Ir a la sala del demonio Otra vez, la verdad Na 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 Cuéntate otra Cuéntate otra Venga, Satan Cuéntate otra Ah, que además Tengo las lágrimas Como electrificadas Claro, por eso Cuando iban Hacen el efecto Este de De rayos De todo O sea, se van juntando Con rayos Es que, madre mía La madre me parió Vamos para Vamos para adentro Del cofre Y si encuentro Y si encuentro un ítem Se lía Se puede liar Bueno, ya se ha liado Ya he ganado prácticamente Pero Molaría encontrar otro Sí, 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 sí Cuéntame otra Pues nada Creo que han salido moscas Ahí, no estoy muy seguro No sé ni Es que ni me iba a parar A coger cosas Porque no vale la pena Vamos a ir rusheando Un poquito Porque para acabar ya Que ya Ya para que ya Todo lo que hagamos Es overkill, tío Eso no me sirve para nada Ya todo lo que hagamos Es hacer el capullo Porque sí Vale Callejón sin salida Eh, muchas gracias No Devuélveme Mi pertro Que me lo has quitado Que me lo has quitado No, si al final Me voy a hacer el piso entero Sin querer La madre me parió Vaya tela No sé por qué Me he puesto De repente Todo concentrado Me he callado Y me he puesto Súper concentradísimo No sé por qué Pero es que estoy Analizando el mapa Y viendo a ver Dónde puede estar Además estaba pensando En una cosa mía Se me ha ido Un poco en la cabeza ¿Dónde está la sala, tío? Madre mía Qué asco Ni siquiera están apareciendo cofres Porque si dijesen No, es que están saliendo cofres Pero es que no están saliendo cofres Dadme un cofre Por favor Creo que es la primera vez Que veo doble sala He dado seis En un run Ahora que lo pienso también Si esto va a estar aquí ya No, no sabía ni que podía salir Ciertamente Vale Eh, ¿cómo lo hacemos? Es que da igual Lo que hagamos Lo duplicamos Y lo roleamos Lo roleamos Bueno, primero lo vamos a duplicar Y luego lo roleamos mejor ¡Oh! Con tu me, daddy Venga, venga, venga Venga, venga Este es el regalo Es allá Para más moscas ¿Sabes? El Infectation Para más moscas Si me pegan Hostia, pero que clase de locura Es esta, tío Pero, 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 pero Pero, papá ¿Eh? 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 Y ya está Y se murió Hoy me ha dado Me ha dado una vez No te da vergüenza No te da vergüenza Y cogemos el trofeíto Y lo hemos conseguido Hemos hecho muy buen Delirat Eh, ¿cómo? 150 ha quedado Mucho, es que ha quedado Bastante bien, ¿eh? Vamos a ver a nuestros Amigos Sí, bueno Solo lo hemos hecho a dos personas Alberto y Laura En global La gente aquí Pues no me he quedado Ni tan mal de puntos Si me hubiese puesto A tryhardear un poco Aquí hay gente Eh, con unos puntos Muy, muy tochos Ya he bajado al 188 ¿Sabes? Hay gente acabando ya Pero, o sea Que hay gente Que están todos En los 40.000 puntos Ah, no Esto es tiempo, perdón Esto es tiempo En puntuación Como era Para mirarlo Aquí En puntuación Eh, sí que estoy 150 todavía Vale Nada mal Nada mal La verdad Bueno Eh, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Y un comentario Si os ha gustado Y por mi parte Nos vemos ya En el siguiente vídeo Que será mañana Otro Isaac Tal vez Probablemente el siguiente Delirat Porque al parecer Aquí todavía no he conseguido El logro Pero estoy a nada Nada más Deathpixel Cierro ¿Verdad?